hola cómo estás te saluda jenny molina agradecida bendecida en este instante santo desde lima perú hola qué tal muy buenos días desde el estado de méxico en méxico te saluda terejas o bienvenidos hola buenos días gracias por compartir con nosotras el día de hoy te saluda adriana ventral leal desde medellín colombia gracias por estar con nosotros gracias adriana gracias tere bella el día de hoy continuamos con nuestro desayuno mental estamos en un desayuno riquísimo dietético amoroso sí que es la psicoterapia hoy toca el capítulo 2 el proceso de la psicoterapia y nos toca el subtítulo 2 y dice el lugar de la religión en la psicoterapia y voy a leer el párrafo 1 igual les invito a que lean todos los párrafos está hermosísimo voy a leer el párrafo 1 que dice para ser un maestro de dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en dios what es necesario no obstante enseñar perdón en lugar de condenación más ni siquiera en esto se requiere total consistencia pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra sin embargo quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro y el que ha sanado no necesita un terapeuta las relaciones personales sigues siguen siendo el templo del espíritu santo y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad amén 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 mi queridísima adriana cuéntanos gracias jenny en el lugar de la religión de la psicoterapia no entonces es una cosa preciosa que hace jesús porque nos dice para ser un maestro de dios no tienes que ser religioso y tal vez ese maestro de dios siempre lo habíamos asociado a la idea entonces fíjate que no lo pone en términos de idea que es esa creencia que tú tienes de ser un maestro de dios y que seguramente pues solamente en la religión que yo conocía ciertas personas los desde la religión católica que yo era la que profesaba mi familia y la que se me enseñó el cura el que sabía tú no podrías tú estabas lejos de dios y dios siempre estaba como allá como en esa iglesia como lejos como fuera así que necesariamente imagínate curar o poder establecer una relación de psicoterapia pues tendría que irse como lejos de ese mundo de la iglesia no ese mundo de dios pero realmente aquí se nos pone y se nos dice ninguna relación puede estar lejos de dios porque realmente en el propósito que nuestras mentes se están uniendo allí va a estar dios allí va a estar ese espíritu santo donde vamos a poder sanar es un texto precioso como tú dices porque realmente nos damos cuenta como la inusito esa unión entre el maestro y ese alumno que nos está poniendo porque aquí me gusta mucho decir que muchas veces yo soy la alumna muchísimas veces tal vez voy a poder ser la terapeuta muchísimas veces vamos a estar cambiando ese rol y eso hace que salgamos de esa relación especial realmente salimos y rompemos ese paradigma de que porque tenemos el título o somos estudiantes del curso vamos a poder ser necesariamente los maestros realmente estamos yendo y transitando esos dos roles así que necesariamente se nos invita a mirar que estoy dispuesto a perdonar no importa qué porque ese es uno de los primeros acuerdos que hacemos desde la psicoterapia estás dispuesto a perdonar no importa qué para estar en paz acepto o no acepto así que seguimos a los siguientes pasos pragmáticos y realmente aquí se nos dice que de la misma manera como esa religión en algún momento se concibió que era la curación que me imagino que podría ser la confesión necesariamente también nos damos cuenta como la psicoterapia en esa bendición en esa unión de mentes pues es aquello que realmente nos va a poder sacar de ese sistema de creencias o de ese momento en el que tal vez yo debo verlo desde otra forma de otra manera desde otro punto y eso es lo que se nos invita no en ese acto de comunión como tú y yo nos unimos con este firme propósito y como tú y yo llegamos a esos acuerdos donde necesariamente la paz va a ser el propósito donde estoy dispuesto a perdonar lo que sea no importa qué y donde realmente vamos a permitir que esa unión de mentes en ese mismo propósito venga el espíritu santo venga ese recuerdo que realmente vamos a entregar o aquello que estamos procesando el día de hoy así que realmente si es una religión pues no lo pone y me parece que quita como esa relación esa idea o esa creencia especial que teníamos con respecto a la religión porque necesariamente el ego ha hecho de las religiones todos esos procesos de culpa de separación y siento que aquí no rompe todo ese sistema de creencias y no lo pone desde otro punto las de chicas gracias adriana bella así es que este punto va para todas las personas que me han preguntado jenny la verdad que no quiero saber nada con dios de verdad este yo no quiero saber nada con ninguna religión no porque la religión y es entendible nos ha llevado a tanta culpa a hacer cosas inconscientemente como desde muy niña no come toda la comida si no terminas dios te va a castigar jenny si tú tienes un hijo sin casarte no vas a tener la bendición de dios entonces que tenía que hacer yo tenía que casarme pues para que tener la bendición de dios si no bautizas a tu hijo tu hijo va a ser un satanás no cosas así tantas tantas ideas tantas creencias que si yo hacía algo entre comillas malo pues dios me iba a castigar entonces tenía que hacer santa no no hacer absolutamente nada no experimentar qué bonito de verdad me encanta muchísimo a mí el curso de milagros porque me da una libertad total no de ser consciente y decidir y elegir siempre el amor y sobre todo el perdón voy a leer esta partecita del párrafo 5 dice hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas algunas formas de religión no tienen nada que ver con dios y algunas formas de psicoterapia no tiene nada que ver con la curación más si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó y punto ahí está la respuesta gracias mi querida adriana bella tere cuéntanos desde tu experiencia si me gusta mucho me gusta mucho que que nos quita el tema de la de la religión como comenta como comenta adri nos quita que solamente una persona puede sanar puede cambiar puede perdonar no puede perdonar todo lo que lo que has pensado he hecho y dicho y voy no sé si a ustedes les pasó pero a mí me pasó que yo me seguía sintiendo tan culpable que mi penitencia no no me no me da o luego era muy chistoso porque me iba a confesar y yo decía yo que me voy a confesar a que la blefe a mi mamá que este dije una mentira y también o sea como que tampoco sabía que me tenían que perdonar me acuerdo mucho que yo le decía a mi hijo ya me voy pero te portas bien te dejo con tus días y te portas bien no y siempre a lo mismo hasta que una me dice mamá que es portarse bien y yo como que no sabes que es por no pues tú siempre es que me porte bien pero porque no me estoy portando bien no en su inocencia y así deberíamos de ser dios porque no me estoy portando bien o sea y más bien y dios dios es lo que dicen porque no te estás portando bien solamente has creído que no te portabas bien no entonces bueno pues aquí aquí nos dice eso ni siquiera ni siquiera tienes que que creer en dios para tú recibir la sanación de la psicoterapia lo único que tienes que hacer es tener un deseo de salir de ese estado en el que estás y ver un el mundo diferente de otra forma no y lo que lo que vamos va a ser el psicoterapeuta o el terapeuta es unir esa mente perdón a la de la persona que viene entonces si fuera una condición ante creer en dios para poder tener la psicoterapia sería una más de las injusticias que hemos sentido yo he sentido con este tema de de la religión no y no quiere decir que no siga siendo católica que al igual que adriana es la religión que que me enseñaron simplemente quiere decir que la veo de un modo diferente que la veo de un modo que me gusta más a mí a mí no me gustaba todos estos términos y aquí una vez más nos dice a ver no necesitas que una sola persona sea la que perdone para empezar tienes que perdonarte tú buscar tu perdón busque buscar tras ese perdón tras esa humildad que dice que tienes de decir si me equivoqué tú puedes ver que el otro al igual puede estarse equivocando y es ahí cuando empiezas a bajar la defensa y el ataque contra todos los demás no el violador yo yo porque nada más me equivoqué en esto pero el violador el violador está tan perdido como tú el violador necesita tanta tanto amor tanta comprensión y tanto bajar esa carga de dolor como la tienes tú en lo que sea que estás pasando es cuando entendemos esto bajamos defensas y permitimos que no solamente yo me sane en lo que yo creo que merezco que se me sane o que se me dé el perdón sino que también permito que los demás puedan ver que pueden salir de esa situación que no tienen que seguirla manteniendo como bola de nieve porque pues ya me rompieron la dieta no ya me comí el pastelito pues ahora me tomo la coca en chocolate este las gorditas o sea no y eso es lo que nos pasa a mí que se me perdona haber comido un chocolate pero al que se comió el pastel las gorditas no ese sí tiene que engordar no no tenemos que entender que el perdón es para todos que todos merecemos merecemos sanar y que lo único que necesitamos es ni siquiera tener un alto grado de de creer en dios porque incluso aquí nos dice dios es conocimiento si tú crees en dios puedes no creer en dios pero si tú conoces a dios no hay más no hay un opuesto desconocimiento y como lo como tienes ese conocimiento de dios a través de sanar tu corazón a través de entender que dios no es ese que quiere todos los castigos para ti que dios no es ese que las religiones nos dicen como hiciste ahora tienes que pagar yo simplemente está esperando que tú decidas estar ahí y que y que le ayudes a cambiar la mente de los demás y para eso en jesucristo nos enseña la psicoterapia muchas gracias gracias mi querida ter hermosa bella así es es solamente lo único que quiere en verdad no sé si quiere porque finalmente dios es amor y amor y amor y amor no sean es algo desconocido de repente para dios no y yo solamente soy amor no sé qué cosas más existen yo sólo sé que soy amor despierta tú eres amor pero bueno pues tenemos tantas informaciones y es por eso que estamos en este plano terrenal tan solamente porque nos quedamos dormidos unos segundos y estos segundos está aquí entonces ahora vamos a despertar y todos juntos poder llegar a esa luz que somos no wow hay mucho que trabajar sigamos trabajando chicas hay mucho que trabajar a seguir despertando conciencia nada más es es cada instante ser conscientes que estamos viendo cómo estamos percibiendo cómo estamos interpretando y cambiar eso ese es el perdón es cambiar el significado como decía ayer gary no es que tú le pongas el significado pero desde ahí que sea el significado de amor de paz que te dé tranquilidad es muy bonito gracias tere gracias adriana bella bueno vamos a cerrar este espacio santo mi queridísima adriana tus palabras de cierre bueno me encanta porque dice tanto el alumno como el maestro como el paciente aquí todos estamos dementes aquí ninguno está arriba o el otro puede ser que efectivamente vayamos entrenando nuestra mente que tal vez allí es donde vamos a tener una comprensión y por eso permitimos que personas como las que nos acompañan en estos cierres pues realmente nos muestren y tal vez ya nos hemos movido y podemos tal vez conectar en ese mismo propósito porque realmente no va a pasar nada si no tenemos un mismo propósito si tere y yo no tenemos el mismo propósito de sanar de curar de realmente cuestionar ese sistema de creencias que tenemos porque allí cuando tú dijiste tere y me encantó creímos que nos portamos mal y vino para mí una cantidad de información porque creí que me porte mal y que es portarme mal como decía tu hijo no entonces realmente cuando nos vamos a cuestionar nuestro sistema de creencias ya estamos dando un primer paso estamos decidiendo desidentificar de ese yo desidentificarnos de esa personalidad porque ya no quiero tener más razón porque realmente me di cuenta que tener razón me provoca sufrimiento porque te creer tener la razón y decirle a mi hijo es de esta manera y no hay otra pues realmente nos genera muchísimo conflicto así como nuestras relaciones de pareja y con cada persona que estamos encontrándonos porque realmente si este proceso es relacional si nos damos cuenta cada vez puede ser que con este objeto yo o tenga así tal vez un conflicto pero realmente es la relación lo que nos va a permitir que trascendamos todo este mundo que estamos durmiendo todo este mundo que estamos estamos ilusionando así que esa es la invitación ninguno es especial nos pone a todos de la misma forma y eso para permitir que nos bajemos de esas ideas o de esas ilusiones de ser o creer que estamos somos diferentes no y realmente cuando empezamos a darnos cuenta que vamos a compartir esta unión de mentes porque porque somos una solamente y todo lo que tú resuelvas te dio todo lo que tú resuelvas y necesariamente lo voy a resolver yo así que nos pone en un mismo nivel nos pone en un mismo lugar y nos pone en esa unión de mentes de espacio 20 donde nos creemos separados por estar y percibimos así que es la invitación del día de hoy a que tenemos decisiones y que realmente queramos soltar esa personalidad que tanto le hemos dado credibilidad y tanto le hemos dado tiempo de inversión gracias chicas gracias mi adriana bella adriana me hiciste recordar algo no es es de verdad dejar dejar o sea desde 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 la honestidad no contigo misma dejar inclusive de de percibir dejar de lado estas creencias y de verdad te vas dando cuenta cada instante no ayer me pasó algo algo bonito que me di cuenta de verdad algo bonito con mi hijo no fuimos a un restaurante un restaurante buffet entonces yo le veía a mi hijo que daba vueltas vueltas y según mi percepción mi creencia era pues que primero tienes que comer la ensalada del segundo luego recién el postre no esa es mi creencia no entonces seguramente a mi hijo ya le anclé ante esa creencia pues mi hijo lo que él quería era comer primero el dulce o primero la fruta que se y yo no pero el postre entonces yo le miraba y mi hijo daba vueltas de si no sé qué comer mami y de nuevo regresar no sé yo había comido ya mi segundo plato y él daba la vuelta no entonces no me lo quiso decir mi hijo mamá quiero comer postre no porque en muchas oportunidades yo primero comes el segundo primero la ensalada entonces me di cuenta y le dije hijito que quieres comer mi amor no sé pero como lo que tú quieras mi amor digo mira si tú quieres comer tu chocolate tu dulce tu postre haz lo que tú quieras lo único que yo quiero es que seas feliz y punto a ya y fue y se trajo el chocolate pero aún así la mente pero como es posible que primero tiene que como ahí estaba la resistencia pero pues yo no le mostraba eso pero ahí estaba en la mente no y después me di cuenta y dije ya que déjate de tonteras que como es lo que tenga que comer después de todo estás es un día domingo y punto no pero ahí estaba la creencia esa esa idea no entonces pero pues por eso digo yo estoy súper agradecida con dios estoy agradecida con el curso de milagros porque en esos pequeños detalles está ese cambio no porque finalmente cuál es tu objetivo que comas lo que tú quieras pero también asumes las consecuencias de lo que pasa en el futuro no pero come con amor y suelta suelta y cuando lo vi comer y comió su chocolatito y después fue y empezó bueno pues a comer lo que tenía que comer no su ensaladita su pollito y dije gracias padre vida eres tú y punto qué lindo gracias a adriana bella te debe ya tus palabras de cierre mi niño era igual jenny como que también decía es que si no ya no me da a mí se me atojaba el postre ahorita y ya cuando acabo de comer ya no tengo muchas ganas no pero bueno me hiciste recordarlo y me gustaría comentar por ejemplo de antier que estuvo que estuvo gabi si no tuvieron la oportunidad de estar en vivo favor de de verlo ya sea en la página de jenny o en la mía y ahí lo pueden escuchar vale muchísimo la pena porque cuando estás hablando gaby decía yo todavía tengo mucho que perdonar y me doy cuenta cuando hablo con las personas me dicen cosas y me doy cuenta de que tengo de que tengo que perdonar y este y eso pasó o sea nosotros hablamos con ella y a mí me caían me llegaban respuestas a muchas preguntas que tenía de qué debo de hacer cómo debo hacerlo culpa que tenía por ser de alguna de alguna forma y hay hay algo que dice aquí que es muy muy importante dice no puedes sanar tú solo sanas cuando alguien más sana contigo simplemente cuando tú perdonas al otro ya está sanando esa parte mente que está comunicada con él que no lo está permitiendo ser libre porque tú lo sigues teniendo atado en tu dolor en tu enojo en lo que sea no incluso tu cuerpo si tú no si tú no permites sanar tu mente del dolor que tienes pues sigues apresionando a tu cuerpo en una enfermedad o en cualquier situación entonces nos dice tienes que ir con tu hermano tienen que sanar ambos y cuando tú simplemente platicas muchas veces nos da miedo decimos cómo cómo voy a hacer yo una psicoterapia cómo voy a sanar en el otro cuando tú llegas con alguien lo saludas y le pasas un mensaje de tu salud mental de ahora que estás descubriendo este curso de milagros o que ya llevas avanzado cuando tú le transmites algo de lo que aquí has aprendido no no importando la religión que tenga no importando la creencia que tenga tú ya estás haciendo una psicoterapia tú ya estás mandando un perdón sanando una mente y estás permitiendo que dios baje a través de esa conversación nos preocupamos mucho cuando nos dicen ahora vas a ser maestro de dios y uno cómo no que voy a hacer que voy a decir a quién no te preocupes tú solamente tienes que decir acepto ese papel y voy a sanar junto con aquellos que tú quieras que yo sean porque finalmente esa es la psicoterapia el sanar estas creencias de este dolor todo todo esto que hemos venido acumulando muchas gracias gracias perevella a seguir sanando a seguir despertando conciencia y así es la forma como cerramos este hermoso día sobre todo teniendo esa disposición y la auto observación de querer seguir ojo de querer seguir perdonando cambiando el significado de todo lo que hemos visto de lo que hemos vivido y actualmente de lo que estamos viendo si muchas gracias pere gracias a adriana que el día de hoy sea un día bendito pero antes te quiero invitar para el desayuno mental del día de mañana nos toca el subtítulo 3 que es el papel del psicoterapeuta si muchas gracias por estar aquí nos vemos el día de mañana que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 así muchas gracias bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube darle like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo